El peladista de montaña Alejandro Gómez Ruiz habló sobre su participación en el Campeonato Nacional de esta especialidad, en donde se encuentra en la segunda posición y también nos dijo cuáles son sus objetivos como Master 40. Es una categoría muy fuerte donde participan personas que han sido elites en su juventud. Yo llevo 5 años compitiendo, entonces es un largo recorrido que tengo que hacer para poder estar al nivel de ellos. Obviamente es lograr un primer lugar, ya sea en esta fecha o las que vienen. Próximo año quisiera yo participar en Panamericanos, en categoría Master 40. Mi preparación empezaría a partir de noviembre para esas fechas ya estar listo. Por otro lado, el pedalista oaxaqueño también habló de la pista de Guayapan en la que él estuvo a cargo de las modificaciones para este evento. Alrededor de 15 minutos los atletas elites podrán hacerlo. Tiene un rock garden, tiene un área de toboganes, una serie de switchbacks que estamos incorporando. De tal forma que las personas que están expectando el evento puedan disfrutar y ver cómo se desenvuelven los atletas elites y las demás categorías. Es decir, vencer el miedo, que la bicicleta rueda, pero uno al estar un poco más arriba de lo que está acostumbrado le da cierto vértigo. Es vencer el miedo y dejarse ir. Bueno, esa parte ya involucra lo que es tener un poco más de experiencia para poder soltar el obstáculo. Pero obviamente la bicicleta hace el 50% y el rider hace el otro 50%. Y el objetivo es, yo creo que del mountain bike es vencer los miedos y dejarse ir. Alejandro Gómez Ruiz también hizo la invitación para todos los ciclistas de montaña de Oaxaca. Las personas que estamos aquí dentro del estado podemos participar en un nacional, que es muy difícil traerlo y dar como que muchos piensan que como es nacional no podemos participar. Y es el contrario, podemos participar con los mejores exponentes del país, rodar al lado de figuras como son Pablo Boyd, los Scarcega, Lorenza Morfín. Es una sensación muy padre, porque convives de cierta manera con ellos, al ellos pedirte pista o al ellos ver cómo bajan en cierta parte, pues tú tratar de imitarlos. Entonces es un evento que necesitamos que la gente venga y que participe. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.